La Junta de Andalucía quiere simplificar la construcción y mejorar el acceso a la vivienda de protección oficial o en régimen de alquiler asequible. Para conseguirlo, unificará las cuatro leyes actuales en una, la nueva ley de vivienda que, este 30 de julio, se ha aprobado como anteproyecto. Durante los próximos dos meses, se abre un plazo de alegaciones y propuestas a las que la Junta de Andalucía invita a toda la ciudadanía a participar. Una ley que, una vez aprobada, facilitará los trámites a los promotores para que no se eternice la puesta de la primera piedra y permitirá la construcción de VPO en suelos dotacionales sin necesidad de modificar el PGO, a excepción de suelos para usos sanitarios y educativos. Garantizar el acceso a la vivienda, un acceso que es importante y que, además, nuestra Constitución lo recoge, e incrementar la construcción de promociones a precios asequibles. No podemos construir viviendas que las personas no puedan acceder a ellas, no solamente en propiedad, sino también en alquiler. Este anteproyecto de ley y una parte importante de él cuenta con un plan de choque, un plan de choque para poner a disposición de manera urgente suelos para construir viviendas protegidas y así que sea accesible a todos los ciudadanos. Según la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, esta ley permitirá la construcción de más de 20.000 viviendas en toda la comunidad. Además, se prevé un incremento de un 20% en la construcción de nuevas viviendas y un incremento del 10% de edificabilidad en suelos residenciales para la construcción de VPO.